Hola y bienvenidos a un nuevo video de YouTube, hoy vamos a continuar en lo que yo quiero echar el top web con Monika, Natsuki, Yurin y Uri. Como siempre les digo, si quieren ver el vídeo conmigo pero no les gusta mi voz, pueden desactivar el audio del video y veremos que va un traspaso por aparte en la misma forma, se va a seguir esperando que este video les vaya a gustar, empecemos. Lo habíamos dejado la ultima vez con el video, escuché que lo mencionaste en algún momento, además está escrito en tocada. ¿Qué se supone que significa eso? Llave... Hay un solo volumen de manga en medio de una pila de varios libros en el lateral de uno de los estantes. Curioso, lo saco de la pila. ¡Ahí está! Natsuki me lo arrebata de la manga, luego va a una caja de mangas y desliza el volumen justo en medio del resto. ¡Ah! Mucho mejor. Ver una caja con libros perdidos es probablemente la vista más irritante del mundo. Sé lo que se siente. Observo más de cerca la caja que estoy mirando. Chicas perfect. Es una serie de la que nunca había oído hablar en mi vida. Eso probablemente significa que está fuera de mi demografía o simplemente es terrible. Si vas a buscar puedes hacerlo a través del video en esa puerta. Señala la puerta del salón. ¡Eh! Yo no estaba buscando nada. Ni siquiera dije nada. Fue el tono de tu voz. Pero te digo una cosa, Joseph. No juzgues un libro. Considera esto una lección directa ante el libro de la teatua. No juzgues un libro por su portado. De hecho, Natsuki saca el primer volumen de chicas formparplay de la caja. Te voy a mostrar exactamente por qué. Ella me dio el libro directamente en mis manos. Perdón. Ella me dio el libro directamente en mis manos. ¡Ah! Médula portada. Te sienta a cuatro chicas con atornos colibios y serprendentes poses femeninas animadas. Es excelentemente moda. ¡No sé qué es ahí parado! Ah... Natsuki me agarra del brazo y me saca del armario. Luego se sienta contra la pared debajo de una ventana. Ella palmea en el suelo junto a ella indicándome que me siente allí. ¿Las sillas no estarían más cómodas? Tomo mi asiento. Las sillas no funcionarían. No podríamos leer al mismo tiempo en las sillas. Eh... ¿A qué te refieres? Ah... Creo que es más fácil estar juntos así. No... No digas eso. Me diría sentir rara. Natsuki se cruza de brazos y se separa un poco de mí. Lo siento. Tampoco esperaba exactamente estar tan cerca de ella. No es que pueda decir que es particularmente malo. Aude libre. Son solo unos segundos antes de que Natsuki una vez más se acerque reclamando el espacio y se llame bien. Mientras se espera que no me dé cuenta. ¿Qué puedo sentir mirando por encima de mí? Me mudo mucho más ansioso por comenzar a radear que yo. Wow, wow, wow. ¿Hace cuánto tiempo que no leo el principio? ¿Hm? ¿No retrocedes y pasas los volúmenes más viejos de vez en cuando? No realmente. Quizás a veces después de que ya terminé la serie. Oye... ¿Estás prestando atención? Ah... Lo estoy, pero todavía no pasa nada. Así que peorla del mismo tiempo. Parece que se trata de un grupo de amigas en la escuela secundaria. Asunto típico de la vida. Usualmente me alejo de estos. Ya que es raro que la escritura sea lo suficientemente que leía. Como para compensar la falta de argumento. ¿Estás segura de que esto no es aburrido para ti? No lo es. Aunque solo me estás viendo leer. Bueno... Estoy bien con eso. Si tú lo dices. Creo que es divertido compartirle algo que te guste con alguien más. Siempre me emociono cuando convenzco a cual... Convenzo a cualquiera de mis amigos para que busquen la serie que disfruto. ¿Sabes lo que quieres decir? ¿No? Ah... Eso no es... Bueno, realmente no lo sé. ¿Qué quieres decir? ¿No compartes tu manga con tus amigos? ¿Podrías no restringármelo en la cara? Por dios. Ah... Lo siento. Mmm... Como si alguna vez podía ser que mis amigas leyeran esto. Simplemente piensan que el manga es para niños. Ni siquiera puedo mencionarlos sin que todos sean como... ¿Eh? ¿Todavía no has superado eso? Me da ganas de golpearlos en la cara. Ah... Conozco a ese tipo de personas. Honestamente cuesta mucho esfuerzo encontrar amigos que no juzguen y mucho más trabajo amigos que también no olviden. Yo soy un perdedor, así que creo que gravité hacia los otros perdedores con el tiempo. Pero probablemente sea más difícil para niños como tú. Mmm... Sí, eso es bastante preciso. Espera, ¿qué parte? Quiero decir, siento que ni siquiera puedo guardarlo en mi propia habitación. Mi papá me daría una paliza si descubriera esto. Ni siquiera sé lo que había mi papá si encontrará esto. Al menos está seguro aquí en el salón del club. Excepto cuando Mónica es una especie de idiota al respecto. Uf... Simplemente no puedo ganar, ¿verdad? Bueno, valió la pena el penal, ¿no? Quiero decir, aquí estoy leyéndolo. Bueno, no es como que eso resuelva ninguno de mis problemas. Tal vez. Pero menos te estás divirtiendo... Pero menos te estás divirtiendo, ¿verdad? Mmm... Eh... ¿Y qué? Ja, ja. Dios mío, es suficiente. ¿Vas a ir leyendo o qué? Sí, sí. Pásalo para ahí. El tiempo pasa. Natsuki está extrañamente callada ahora. Blamido. Parece que ya comenzó a quedarse dormido. Hey, Natsuki. Sí, sí, sí. De repente Natsuki se derrumba directo contra mí. Hey. Los cielos. Natsuki, ¿estás bien? Aquí. Mónica saca su bolso y saca una especie de barra de proteínas. Ella lo arroja en la dirección de Natsuki. Los ojos de Natsuki de repente se iluminan de nuevo. Ella arrebata la barra del suelo y de inmediato arranca el envoltorio. Te dije que no me dieras... Ella ni siquiera termina su oración antes de metérsela a la boca. No te preocupes, ya sé. Ella está bien. Simplemente sucede de vez en cuando. Es por eso que siempre tengo un bocadillo en mi bolsa para ella. De todos modos, ¿por qué no todos compartimos poemas ahora? Pues estuvimos con ella durante de pequeños minutos de tiempo, así que me parece que no más no sé cómo se va a ser la idea de tener nuevas. Le dije a Natsuki ayer que me interesa en sus poemas. Probablemente es justo si comparto el mío con ella primero. Vale, comenzamos con las cosas que no me gustan. Primero que nada... Ah... Natsuki vuelve a leer mi poemas. Eh... No importa. No tengo ganas de darte mi opinión. ¿Eh? Entonces, ¿de qué sirve compartir? Escribí esto cuando podría haber estado sin otras cosas. Eh... De hecho, ¿recuerdas que yo que quería leer tu poemas? Eso es lo que tenía en mente al escribir esto. Quiero ayudarte a que te sientas lo suficientemente cómoda para compartir el tuyo. Como dijo Mónica. Mmm... Bueno, me sentiría más cómoda compartiendo mi poemas si el tuyo fuera realmente malo. Se suponía que me mostrarías un poematón y me ibas a decir, ¡Ja! Vale, ya es tan bueno, pero déjame mostrarte como es la verdadera literatura. Pero no, solo la ordenaste. Espero que seas feliz. Entonces, diciendo otras palabras, ¿estás diciendo que te gustó? Eh... La réplica de Natsuki queda atrapada en su garganta. ¡Ajá! ¡Eres tan... Tú solo... Tú... No entiendes nada, ¿verdad? Ya te dije eso. No tienes que denunciarlo al mundo como si fuera muy importante. Casi seguro que nunca dijiste eso. Lo digo principalmente para mí. Natsuki realmente debe odiarme o algo así. No puedo imaginar si bien es una victoria o una derrota que le gustó a mi poemas. En cualquier caso, todavía tienes que mostrarme el tuyo, ¿verdad? Bien, supongo. Solo porque Mónica me va a hacer eso, no lo hago. Águilas pueden volar. Monos pueden trepar. Quedillos pueden saltar. Caballos pueden competir. Hubos pueden cazar. Chitas pueden correr. Águilas pueden volar. Gente puede tratar. Pero esto es todo lo que hagan. Sí... Te dije que las te iba a gustar. Me gusta. ¿Qué? Solo soy honesto. No soy honesto. ¿Por qué estás tan convencido? ¿Por qué estás tan convencido de que no me gustaría? Bueno, porque todos en la preparatoria pensan que escribir tiene que ser todo sofisticado y esas cosas. Y según también todos los de la preparatoria, este video ya casi confiden los minutos hasta que literal ya termine de hacer la grabación. Así que espero que este video les haya gustado. Y dándome cuenta de que puedo saltar todo esto. Chao. Y nos vemos hasta la próxima. Chau! Maher. Chau! 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 ¡Gracias!